No, 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 no ¿Qué hacemos entonces? Lo primero es que todo el mundo se entere que aquí solo viven cremas Para que ningún gorila se atreva a venir Y si viene uno solo, lo chancamos bien fuerte para que nunca más regrese Sí, eso está bien, tenemos que hacernos respetar Vamos a buscarnos a su barrio Se metieron con nosotros, ahora que afronten las consecuencias Vamos a reventarnos Pero misterio, o sea, la violencia engendra violencia, ve Si nosotros vamos, ellos van a venir de nuevo y así la cosa nunca va a terminar Oye, ¿y qué quieres? ¿Que vengan a reventar el barrio cuando le dé la gana? No me causa, oye, estoy de acuerdo, vamos a llenarlos con todo Sí, 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 yo también me apunto Bueno, entonces estamos quedando, ¿no? Pase la voz a la gente de los barrios Hablen con los coros, que hay un montón de gente Sí, Chacal, pero que sea gente para ahora, gente de acción, de choque Esa gente dura Esa gente la trae de utaipe Oye, oye, oye Y otra cosa, a partir de ahora nos vamos a reunir una vez a la semana ¿Está bien? Para ver en qué estamos Nadie puede faltar Así que avísenle una vez al nene de la caradura que tiene que ir a las reuniones También tenemos que tener en cuenta que los gorilas vinieron a atacarnos con fierro, cuchillo, mate de béisbol Así que, a juntarnos Ya saben, vamos a ir con todo Y una cosa les digo de ahora El que arrube, la cosa es conmigo ¿Puedes explicar qué hacías atacando a los del barrio? No te molestes conmigo sin saber lo que pasó No, sí me molesto Porque tú me dijiste que tenías que trabajar Y de pronto te encuentro peleando No reacciones así, pues, gatita ¿Entiende? Mira, es un amigo tuyo, está en problemas ¿Tú lo ayudarías? ¿Ah? Sí Bueno, pues, eso fue lo que pasó Uno de los amigos de tu hermano Casi mata un pata mío ¿Entiendes? Yo no me podía hacer loco Tenía que seguir ahí Yo estaba por ahí andando Y me gané con el lío Estaba por ahí porque habíamos quedado en ir al cine ¿Te acuerdas o no? La cosa es que casi lo matan ¿Y sabes por qué? Solamente porque era en la alianza Y ellos empezaron Y tú sabes, pues, gatita Yo no soy ningún cobarde ¿De verdad ellos los atacaron, Carlos? ¿Me estás diciendo mentiroso, gatita? ¿Ah? ¿No crees en mí? No, no es eso Pero... Pero nada Así es, pues Seguro que el imbécil de tu hermano te ha dicho algo ¿Ah? No, ni siquiera lo he visto Tú sabes que él diría cualquier cosa Por tal vez separarnos Lo siento, Carlos No quise dudar de ti Hola, ma Mañana me voy, papá Está bien, pe, ma Pero tranquila, pe Te voy a extrañar mucho, hijita Yo también te voy a extrañar mucho, pe, ma Pero no me llores, eh Por un momento no te tienes que preocupar Yo voy a estar bien ¿Seguro? Claro, pe, ma ¿Acaso qué? ¿Me ves preocupado llorando? No No, pe, ya ves Sí quiero mucho, papá Y acá llorona Se pones en su mamita Bueno, entonces Hasta mañana Si no te arrepientes, aquí te espero Si no te arrepientes, tú ¿Yo? Ni cagando Me quedaré planchando vidrios con mi potita hasta que tú vengas Pero de aquí nadie me mueve Solo tú, mi bonito Me encantó haberte conocido, loca Ah, lo mismo digo Hasta mañana, entonces Ahí nos vidrios ¿Qué quieres? ¿Has visto el hora que es? Traje esto Por fin Es lo que recaudamos en la pollada Todos ayudaron, pe, cuando se te daban Ya, chao Oye, pero que sea Déjame ver un rato, pe Soy su viejo, ¿no? Extraño, pe ¿Estás loco? Mira el hora que es Si quieres ver a tu hijo Levántate temprano, oye Voy, voy ¿Ahora qué quieres? No, lo que pasa es que De ahí hasta lo de mi pasaje No tengo cómo regresarme No sé si podría dar ¿Yo darte plata a ti? ¿Para qué? ¿Para tu vicio? Camina nomás, oye, que estás gordo ¿Sabes qué? Anda, vete, oye ¿Me vas a despertar al union? Oye, N.P.U. Anda, chao Ya, cara dura ¿Ya comiste? Ahora sí, a trabajar Mira, tío Tuve que entender Que para trabajar No tienes que digestar la comida Porque si no, ¿cómo? Oye, oye ¿Qué dices estar? Ni que nada Los baños están bien sucios Anda ¿Ya? Ya, ya, ya Un poco para que me grites, pe ¿Váganme alguna vez? Va a cumplir con mi deber, pe ¿Está bien o no? Oye, avanza Ya, ya, ya También estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Tampoco estoy gruto Déjame, pe Está bien Oye, ya, ya Va, ya, ya, ya El último, pe El último, pe Cállase El último, también Erika Lucía Tiene unos ojos verdes Que son para mí Tum, 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 tum ¡Ah, ya, ya! Acabé ya, por fin, ya Otra co... Ah, su madre Qué lindo Qué de cara dura ¿Sabes qué? Tú quieres una belleza Así, extraña Que nadie reconoce Pero qué belleza Al fin Pues me veo parecido a alguien ¿A quién es? Ah, ah, al que sale en la película Esa madre Especial, no, claro Eres igualito ¿Cómo se me se causa? Se llama Cano Ritz Cano Ritz No, Cano Ritz Cano Ritz Igualito eres A Cano Ritz A ver a tú Igualito Señor, señor, señor Pase, pase Tan limpiecito De baño, señor Tan limpiecito Pase nomás, señor Ahí está Yo lo he limpiado Con mucho cariño Guarda, pecado Se guarda malo Que abuso también Chévere Ahora falta limpiar El de hombre Nomás Ay, ay Ay, no seas malo Pecao, cabobre ¿Qué has comido, pe? Cuando comas a un muerto Sácale la media Por lo menos Que eres inusivo Causa No, 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 no No es así No me gusta, mía Yo me quito No, 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 no